¿Cómo están? La verdad que hoy es un día de felicidad. Quiero contarles que nuestra ciudad tiene poco más de 300 establecimientos públicos que no estaban en condiciones dignas para dar educación. Si bien la comunidad educativa los llevaba adelante con esfuerzo y con muchísimo compromiso, es un orgullo contarles que de esas 300 y un poco más de colegios hay 232 en obras, 232 esperanzas nuevas que dentro de todo lo que faltaba es algo muy importante porque sabemos que falta, porque no vamos a decirles nunca que terminamos de trabajar y que cumplimos todo lo que nos hemos planteado. Sé que falta y falta mucho. Y esto se logró gracias al fondo educativo que es un fondo que la nación le da a la provincia, que la provincia le da a los municipios, es un fondo que se creó en el 2005 y que hasta el 2015 no se había invertido en infraestructura escolar. Esto también es importante porque sin esa decisión política de la gobernadora, del municipio, hubiese sido muy difícil que hoy estemos acá parados. Cuando uno dice que las cosas tienen que pasar, pasan cuando la comunidad lo quiere, cuando ustedes se lo proponen como se lo propuso Claudia, la directora que ya hoy no nos acompaña, para la cual, si no le molesta, les pido un muy fuerte aplauso en recordatorio a ella. Desde algún lugar seguramente esté mirando y anhelando este momento y quiero felicitar a todos los que fueron parte, a la dirección actual, a los maestros, profesores, alumnos, auxiliares, cocineros, operarios, la empresa que construyó esto, los arbañiles, los oficiales de obra, los arquitectos, bueno, todo este gran conjunto de gente que se juntó para el bien común, para el bien de todos estos chicos, que merecen una educación digna, como corresponde. Así que chicos, a festejar, hoy es un día de felicidad, gracias por todo lo que han hecho por este querido colegio. Gracias a todos. Corte de cinta, por acá atrás.